Estoy sacando provecho hasta de mis malas situaciones Sé que me pondrán un techo en vida y contar millones Y que material no han hecho que apague mis emociones Me tetelo en la cabeza que me sobran las razones Para seguir contando, viviendo y mejorando El que piense en mi muerte, en ser leyenda está ayudando No hay forma en que me jodan, siempre salgo ganando Como el que no se enamora y solamente está jugando En mi rango no hay competencia, si es arte no mercado Ni jodes mi existencia, ni cambias mi pasado Ni hablemos del futuro, terminarás frustrado Cuando se me prende el foco, más de uno queda aganchado Lo que quiero y dónde la meto Rickers bailando en el concreto Y sal a decorar el gueto, que son muchos los vinilos Como pa' quedarse quietos Lo que quiero y dónde la meto Breakers bailando en el concreto Y sal a decorar el gueto, que son muchos los vinilos Como pa' quedarse en la casa Hay tres tesoros que hacen sentirme completo Y estos puñetas creen que busco su respeto La neta no me importa mientras yo vacilo en esto Me la paso cotorreando, me la pago Soy honesto, ni aliquemba yo molesto Ese es el trato Busco la eternidad escribiendo en mi cuarto Con ritmos tan obesos que pueden brincar el charco Con tanta tinta y versos de mi cora les comparto De esta vida no estoy harto Voy por más y estoy seguro Yo estoy volando y Donald Trump poniendo un muro Porque muchos lo fabrican Pero yo lo vendo puro Pero yo lo vendo puro Pero yo lo vendo puro Porque muchos lo fabrican Pero yo lo vendo puro Gracias por ver el video.